¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Hoy os traigo los resultados de la encuesta que os propuse para determinar cuál es la película de ciencia ficción que os gusta más. Más concretamente, dije, la encuesta se refiere meramente a vuestros gustos personales, es decir, las que disfrutasteis más viéndolas. Es decir, no se trataba de ponerse erudito y analizar cinematográficamente cuál película es académicamente mejor, sino de seleccionar la que os agradó más cuando la visteis. Algunas personas se han quejado de que su peli preferida no salía en mi lista, ya, pero comprended que solo podía poner 10, ya que de lo contrario, con decenas de títulos a elegir, resultaba muy engorrosa la votación. Mi criterio ha sido fijarme en cintas con muy buena valoración en las webs de cine y que sean muy populares. Pues bien, han participado 2.387 personas y estos son los resultados, empezando por la última e iré subiendo. Origen del 2010 Me sorprende que haya quedado tan descolgada en última posición, con solo 41 votos, porque la cinta está sumamente bien valorada en las webs de cine por parte de los espectadores. Se ha hablado poco de esta película en los comentarios, la que menos quizás, pero se ha dicho que es un trabajo muy elegante y una película asombrosa. Origen es una cinta escrita, producida y dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Ken Buatanave, Tom Hardy, Marion Cotterard, Cillian Murphy, Tom Berenguer y Michael Caine. Entre sus premios logrados están 4 Oscars, a la mejor fotografía, mejor edición de sonido, mejor sonido y mejores efectos visuales. En novena posición tenemos Avatar del 2009, la película de ciencia ficción más taquillera de la historia que ha reunido 112 votos. Pese a las críticas de falta de originalidad por considerarla un plagio, se ha dicho que es un producto visualmente espectacular y es una de esas películas que a pesar de haberla visto muchas veces, se volvería a repetir su visionado. Avatar es una película escrita, producida y dirigida por James Cameron y protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodríguez. Entre sus galardones están 3 Oscars, a la mejor fotografía, mejor dirección de arte y mejores efectos visuales. En octava posición está Regreso al futuro del 1985, con 166 votos. Se la ha tachado de muy entretenida y divertida, y de ser una película de ciencia ficción y aventuras que impactó mucho al verla de niño. Cinematográficamente no es la mejor, pero es la única que no se aburrirían de ver una y otra vez los que la han elegido. Dirigida y escrita por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, está protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas F. Wilson. Regreso al futuro ganó un premio Oscar en la categoría de Mejor Edición de Sonido. En séptima posición encontramos con 215 votos a Star Wars El Imperio Contraataca del 1980. La película mejor puntuada de Star Wars, pero no exenta de cierta polémica, porque para algunos esta saga no es ciencia ficción. La principal razón de elegir esta película como la que más gustó al verla es bastante nostálgica, pues para muchos la trilogía original de La Guerra de las Galaxias les introdujo al apasionante género de la ciencia ficción. Esta película, considerada una space opera según la Wikipedia, la dirigió Irving Kirchner, y está protagonizada por Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams y David Prowse, entre otros. La cinta no ganó ningún Oscar. En el sexto lugar de la lista se sitúa 2001 Una Odisea del Espacio del 1968, con 221 votos. Se destaca por ser la pionera del gran cine de ciencia ficción y aunar elementos novedosos que se convirtieron en verdaderos iconos del siglo XX. Esta cinta elegante y parsimoniosa fue dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Cate Dolea y Gary Lockwood. Ganó un Oscar a los mejores efectos visuales. Bien, entramos en la zona caliente del top, los 5 mejores puestos. En quinto lugar se sitúa Terminator 2, el juicio final del 1991, con 222 votos. Absolutamente cerquita de Odisea 2001, he de decir, con un único voto de diferencia, por lo que las convierte en prácticamente un empate técnico. De Terminator 2 se ha destacado sus efectos visuales y sonoros, que aguanta bien el revisionado y que marcó mucho la primera vez que la vieron. La película fue escrita, producida y dirigida por James Cameron y cuenta con Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick como protagonistas. La cinta se llevó un total de 4 Oscars, al mejor maquillaje, mejor sonido, mejores efectos visuales y mejor edición de sonido. El cuarto puesto es para la grandiosa Alien el octavo pasajero del 1979 y con 301 votos. Se ha destacado que es el máximo exponente de la ciencia ficción y el terror, por lo que la gente que ama esta combinación de géneros lo tenía ciertamente fácil para votarla. Muy bien hecha, impactante y cinematográficamente extraordinaria son algunos de los elogios que ha recibido. Dirigida por Ridley Scott, el reparto estuvo integrado por Seagony Weaver, Tom Skerritt, Veronica Cartwright, Harry Denstanton, John Hart, Ian Holm y Yappet Cotto. La película ganó un Oscar a los mejores efectos visuales. Bien, entramos en los 3 primeros puestos. Hemos visto ya muchos peliculones. ¿Cuáles cintas pueden superar a las ya mencionadas? Vamos a ello. En tercera posición de este top se sitúa Interstellar, a solo 4 votos de Alien. Otro puesto muy reñido como vemos. Esta cinta caló muy hondo en muchas personas, y así lo expresa en sus comentarios, a pesar de que algunos reconocen que se les escapan detalles de la historia. Es otra de esas películas para ver una y otra vez. La cinta está dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Kastain, Michael Caine y Matt Damon. Interstellar ganó un Oscar a los mejores efectos visuales. En el puesto número 2 habéis escogido Blade Runner del 1982, con 352 votos. Se ha dicho que es una obra de arte con una sublime fotografía y ambientación, y con una banda sonora excelente de la mano de Vangelis. Otra de esas películas que se han visto una y mil veces, probablemente debido también a que en esta ocasión hay tantísimas versiones. Dirigida por Ridley Scott, el reparto se compone de Harrison Ford, Roger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmett Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brion James, Joey Tarkel y Joanna Cassidy. No obtuvo ningún Oscar. Pero recordemos que en su momento esta cinta no llamó la atención. Fue con el paso del tiempo que se convirtió en una clásica obra de culto. Bueno, pues ¿cuál película ha gustado más según esta encuesta en la que han participado 2387 personas? Es muy fácil de adivinar, me parece. El puesto número uno de este top se lo lleva Matrix del 1999, con 452 votos, algo ya descolgada del resto. Además de ser una película espectacular en cuanto a su acción e innovadores efectos especiales, toca de forma magistral algunos temas filosóficos de gran calado. El determinismo y el destino versus el libre albedrío, la dicotomía entre lo real y lo virtual, etc. Son temas que han fascinado a muchos de vosotros y siguen fascinando a las nuevas generaciones. He de decir que también hay quien ha mostrado su disgusto por esta peli. Esta cinta de ciencia ficción escrita y dirigida por las hermanas Wachowski está protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Ann Moss y Hugo Weaving. La película se llevó 4 Oscars. Mejor montaje, mejor sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales. Bueno, pues esto es todo. Os repito que este top es el reflejo de una encuesta en la que habéis participado vosotros. Si lo has pasado bien, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para enterarte de mis futuros vídeos. ¿Qué os parecen estas películas? ¿Tu preferida se encuentra en esta lista? ¿Os parece acertado el resultado o hay alguna sorpresa que os desagrade? Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Suscríbete!